No, se zambulle Coelho, no puede más Coelho, el Puma, saca Rodríguez, domina Cristóforo, allí está con la pelota Sebastián Cristóforo, Rizzo, no va más para Coelho, cayó ahora Cristóforo, viene Méndez, toca Méndez, va para Ramos, ahí está Ramos, adentro de espaldas, ve en Tancur de frente, Lozano, no puede sacar el tiro, sigue Lozano, Mendeo... Gol, gol, es Peñarol, de Méndez, de Méndez, de Méndez, Kevin Méndez, señoras y señores, la pone contra el palo, palo y adentro a los 16, descuenta Peñarol que está en partido, gana Nacional, el clásico ahora 2 a 1. No tiene mucho que ver, el gol de Peñarol con el trámite hasta ahora, pero Nacional se distrajo, se quedó, vea, está muy poblada el área, es muy bueno lo que hace Lozano, el freno que le pone a la jugada y el toque hacia el costado, corto para que Méndez llegara, cuando se arrima Méndez, aprecien, ya viene mirando, ya eligió el palo, ya eligió la forma, absorbe la marca de Diego Rodríguez, Lozano, tocando hacia un costado, corto, y Méndez se saca la bronca de lo que ha sido hasta ahora un mal partido de Peñarol, a corta distancia habrá que ver esto cómo cae.